En la Coordinación Municipal del INAPAM, el Ayuntamiento de Jojutla está ofreciendo una jornada, el día de hoy, jornada de ozonoterapia. Hoy, hoy, hoy es esta jornada que se realiza a través de la Coordinación Municipal del INAPAM. Son a precio accesible, a precio económico, ozono infiltrado, 280 pesos, ozono rectal, 500, suero ionizado, 600, hemovacuna, 250, hemoterapia mayor, 1200 pesos, PRP en rodillas, 580, PRP facial, con encima, 900 pesos. El día de hoy es la jornada, 28 de agosto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, ahí mismo, en los altos del mercado Benito Juárez. El INAPAM está cerca del sistema DIF, así es que ahí puede usted acudir a esta ozonoterapia.